He jugado distintas entregas de mi segunda saga favorita de juegos de pelea. El día de hoy haré un top y les compartiré la importancia de esos juegos y lo que me gusta de ellos. No voy a hablar sobre The King of Fighters XV ya que van a llegar más actualizaciones con contenido. Yo pienso que se pondría en top 6 sin duda, pero tendría que esperar a que se acabe su ciclo de vida. The King of Fighters XIV trajo los modelos en 3D para los personajes, aunque prefiero los del XV. El nuevo sistema para hacer combos que hace más al menos el juego para un principiante, aunque si se pudieran quitar los combos fáciles yo lo haría. Tiene un roster muy completo, pero algunos personajes no creo que aparezcan en otros juegos. Cambio el modo historia con cinemáticas, aunque tienes bastantes DLCs y yo creo que The King of Fighters XV va para el mismo camino. Pero lo mejor de este juego fue el hype que nos dio el final de su historia con el regreso de personajes fallecidos. Y el KOF XV está cumpliendo con eso, los New Faces, Rugal y quisiera ver a Ignis de vuelta. Un juego infravalorado es el KOF 2003 ya que cambió el gameplay. Puedes cambiar de personajes en media pelea, haciendo una jugabilidad más frenética como el Marvel vs. Capcom. Sonidos nuevos, cambios de sprites, personajes nuevos que se introdujeron como Aluhite, Gato, Jisok, Ash, Duolong, Shen Wu. Una música similar a la del 2002 y arenas no muy interesantes, pero al menos tiene su toque y aportó algo nuevo a la saga. El KOF 96 tuvo una gran importancia ya que puso el estándar de gráficos y sprites. Desfinió el estilo de The King of Fighters a un gameplay más fluido y frenético. Los super movimientos de desesperación debutaron aquí y los personajes icónicos aparecen en esta entrega. Keith Howard, Krauser, Vice, Chizuro, Kenitz, Leona, Mature. Aparte que su música mejoró del juego anterior. El KOF 99 y 2000 son muy similares en gameplay, en calidad de música, pero en el 2000 incluye personajes que han perdonado como Kula, Vanessa, Ramón, Zed, Lin. Y un golpe de fanservice fue incluir distintas versiones de los Strikers que podrías tener a personajes que no han aparecido en KOF, de otras franquicias, Redskins y versiones beta. También un juego bastante importante fue el KOF 97. Un soundtrack memorable, una historia muy cruda e impactante, cambios en el comportamiento de la barra de poder, tres personajes icónicos como Yamazaki, Blue Mary, los New Faces Team, y las versiones Orochi de Iori y Leona. Un gran cierre para la saga de Orochi. El primer rematch mejoró varias cosas del KOF 97. El soundtrack es increíble, aunque sea reciclado, puzle el sonido haciendo lo más agradable de oír. Mejores arenas, gráficos algo más definidos, es más balanceado, sin duda es la mejor experiencia de la saga. A pesar de que la música, los gráficos y las arenas del KOF 2002 sea inferior, este juego trajo bastantes cambios positivos. Poder cancelar ataques especiales en otros en el modo Max y meterlos a HSDM. También tienes más personajes y la mejor versión es la de PlayStation 2, con unos personajes exclusivos y arenas 3D. ¿Cómo se podría mejorar el KOF 98? Incluye una mayor cantidad de canciones geniales, personajes que faltaron en el KOF 98 original, versiones alternativas nuevas y escenarios extra. Es la versión Ultimate Match, un Dream Match en condiciones, y puedes jugar la versión original. Si de verdad te gusta el KOF 2002, estás obligado a jugar su versión a Limited Match. Conserva la jugabilidad del 2002 original, pero mejora muchísimo el roster, que es el más completo de los KOF. El soundtrack es increíble, Los escenarios mejoran a los del original por la pulidad de gráficos, y en la versión de PlayStation 2 te incluye el 2002 original. No sé si es el port de PlayStation 2 o una versión arcade, pero al menos lo puedes jugar. Sin dudar el mejor KOF es el 13. Salió en 2010 y actualmente se sigue viendo increíble. Los gráficos y las físicas de la ropa son espectaculares, Grand Soundtrack, se pueden interrumpir ataques con otros al igual que KOF 2002. Neta es un juego precioso. Gracias por ver mi top. Si fue su primera vez viendo un video mío, les invito a que vean el contenido de mi canal, por si se encuentran algo que les interese. Cuídense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.